La Municipalidad de Colonia Carolla, junto a la parroquia, junto al Grupo Dona, hemos diagramado esta actividad para el primero, para el sábado, donde vamos a recaudar, recolectar abrigos que estén obviamente en buen estado, todo lo que es colchas, acolchados que la gente no use y que estén en buen estado, bueno, también eso vamos a estar recibiendo, calzado en buen estado, y lana también, porque dentro de la jornada van a estar los abuelos de la hogar de día, que son los que van a tejer estos cuadraditos con los cuales después se pueden hacer colchas. Dentro de toda la actividad que tenemos previsto, va a haber también espacio recreativo para que pueda ir la familia a disfrutar de la plaza, esto se hace en la Plaza del Bento, desde las 13 horas, de 13 a 18 horas, en el horario en que está un poco más templado y podemos estar al aire libre. También obviamente va a haber chocolatada para que la gente que nos acompañe pueda quedarse más tiempo en la plaza. Y toda una propuesta desde lo cultural, que tiene que ver con diversos grupos y artistas de la zona, que, bueno, amablemente se han sumado a esta actividad de manera gratuita y, bueno, van a estar ahí presentes el sábado para que compartamos toda una jornada. Y, bueno, también a esto se suma el Grupo Esca, usan Antonio Padua, que nos va a ayudar ahí con la parte del chocolate. Lo decía, es en la Plaza del Bento, obviamente estamos en una temporada de frío, pero, bueno, creo que la voluntad va a ser mucha, ¿no?, de colaborar, Colonia Carolla es una zona solidaria, eso es importante. Absolutamente solidaria y creo que ninguno de nosotros tiene que estar ajeno a estas situaciones que hoy por hoy, todos sabemos que es difícil la situación económica en muchas familias y casi en todos. Entonces, creo que es aportar un granito de arena desde cada uno. Hay personas que, bueno, tienen esa suerte de, a lo mejor, poder cambiar los acolchados y no saben qué hacer con esos acolchados que ya no usan. Bueno, acá vamos a estar recibiéndolos porque hay gente que los necesita. Pero, como siempre decimos, cada vez que se hacen colectas de lo que sea, siempre tratamos de que la gente de la tienda que lo que es done esté en buen estado. Entonces, uno siempre tiene que ponerse desde ese lugar. Esto, ¿yo lo usaría? Si lo usaría y ya no lo necesito, bueno, lo dono. Ahora, si está en un estado que yo no lo voy a usar, tampoco tiene por qué usarlo mi prójimo. Entonces, en eso tratamos de que la gente también sea responsable, entienda, y se ponga en el lugar del otro y donen las cosas en buen estado. A veces parece raro decirlo, pero bueno, suele suceder, los que venimos de colectas de muchos años, suele suceder que uno recibe ropa y dice, pero ¿por qué donan esto si no lo usarían? Entonces, bueno, apuntamos a eso, entre todos ayudarnos. Vamos a estar ahí, como te decía recién, desde las 13 horas hasta las 18, junto con la parroquia y el grupo dona, recibiendo estas donaciones que pueden ser abrigos, colchas, acolchados, lana, calzados, ¿sí? Todos en buen estado, de todas las edades, tanto de niños, de bebés, niños, gente grande, porque también esto va a servir para abastecer a los roperos comunitarios, que es donde muchas veces la gente acude cuando, bueno, cuando necesita la ropa, así que bueno, vamos a activar todo eso, esto se hace desde el desarrollo social. Y bueno, ya hemos planteado desde el área de cultura y de turismo también que sea una jornada recreativa, que la gente pueda ir a la plaza, se lleve su mate, bueno, comparta ahí toda la jornada con nosotros y, por supuesto, como objetivo principal, poder ayudar a nuestros vecinos.